La carrera fue extremadamente difícil Tuvimos buena velocidad, buenas vueltas con los cauchos rojos Sin embargo, estuvimos siempre envueltos en una nube negra dentro de la carrera Me penalizaron al principio, estaba pasando a Wilson Wilson tenía cauchos negros que son bastante más lentos y yo estaba en rojos Básicamente salí mucho más rápido que él en la curva 6 Y estábamos entrando a la 7 Yo tuve la línea interna y él, yo creo que cerró muy temprano Nos tocamos, él se salió y me penalizaron Por eso lo considero un poco injusto, pero ya no se puede hacer nada Luego de eso, otra penalización, en una parada de pitch Uno de los mecánicos de otro auto lanzó una de las pistolas neumáticas de aire Y apenas rocé la manguera y la pistola y me penalizaron Bueno, aparte de eso, a pesar de que siempre después de las penalizaciones Me tocó remontar desde la parte trasera Siempre fuimos a la punta Una vez saliendo de último en una de las arrancadas Las 4 o 5 vueltas estaba de onceavo nuevamente Y creo que si no hubiese pasado esos dos incidentes Hubiese terminado fácilmente en los primeros 5 Marco, mi compañero de equipo, quedó cuarto Y un momento en la carrera estuvimos rodando juntos Así que, bueno, contento de cierta manera Ya que logramos conseguir varios de los problemas que tuvimos Durante las pruebas y la clasificación Pero la verdad, no fui para nada satisfecho con los resultados de la carrera